Y... seguimos con la diecisieteava entrega de KVStory ¡Ja! Ahora vamos de camino, de regreso A dejar al hombre pequeñito, si mal no recuerdo ¡Ja! ¡Pang, pang, 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 pang! ¡Ah! ¡Ah! Eso sí, ahí sí ¡Ah! Se me han olvidado los controles ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Speedrun! ¡Ah! ¡Turururu! ¡Pang, pang, 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 pang! ¡Bing, pang, pang! ¡Bing, pang, pang! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ahh! 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 Sigamos avanzando Para dejar al hombre pequeño Con su mujer Bueno, todo esto por supuesto tiene sus beneficios Los cuales se verán inmediatamente Vamos a recuperar HP Vamos a guardar Hey, llegó a la casa Oh, muchas gracias Obvio Obvio Mmm, bueno Ahora tenemos la Nemesis La Nemesis es un arma muy poderosa Pero es el efecto contrario Mientras más la levelemos el arma con la experiencia Más Más la se pone O sea Su poder es mayor Mientras menos experiencia tenga Sí Así tal como lo oyen Pero bueno Seguiremos con nuestra Spur por el momento Después sabremos Después sabremos para qué es nuestra Nemesis Bueno, y si habremos hecho todas las cosas bien en este juego hasta el momento Aquí podremos obtener El contador Que también sabrán más adelante para qué sirve Miren un gatito Fantasmita Ah No Ah Muere gatito Fantasmita Ah 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 Esa arena no me da buena espina Ah ¡Au! ¡Au! Bueno... ¡Aaah! 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 ¡Meow! 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 No hay nada para acá, no. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me persiguen los gatitos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Llegamos! ¡Oh! ¡Oh! Por supuesto que no te mataré. ¡Aaah! ¡Oh! ¿Eres un humano? ¡Wow! ¡No! Por supuesto que no. ¡Soy yo! ¡Aaah! ¡Obvio que soy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un murciélaco gigantito! ¡Aaah! 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 ¿Qué había acá? ¡Mmm! 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 ¡ ¡Ja! ¡Ja! Bueno, más adelante van a ser para... ¿Para qué ese lugar? ¡Ja! ¡Cree! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Wow! ¡Mmm! Mmm... 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 Ahh... Ahh... Prrrr... ¿Por qué estos pescados me disparan? Ah! 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 No! Ja! Llegué! Oh! Bueno, por acá no era! Si! Oh! ¿Qué es eso ahí? Tengo miedo, voy a explotar Ajá! Ajá! Explute! Bueno, no tenía que haberlo agarrado Ajá! 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 Bueno, creo que... Eh... Recorramos! Siiii! Oh! 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 ¿Perdiste la memoria con Libraise? ¿Con Libraise? Ah! Oh! Un hongo! Yo sé dónde está! Seeeee! Vamos a buscarlo! O sea, vamos a tener que pegarle el pique otra vez de nuevo de vuelta! Ajá! Voy a poner pausa hasta que llegue hasta la Mimiga Village Para no hacerles todo el tramo de nuevo Recuerden, voy a Mimiga Village Nos vemos! Continuamos! Ya me pegué el pique a Mimiga Village De vuelta! Siii! Ahora tenemos que ir al cementerio! Y el honguito está escondido acá arriba! Oh! Bueno, dejaremos este video hasta acá Y seguiremos con la invasión del hongo sagrado En el próximo video de Cave Story Bye!